Fue una de las últimas actividades que cubrimos en el Colegio Privado Mecenas y tiene que ver con la entrega de certificados a alumnos que rindieron exámenes internacionales. ¿Qué tal Rosana? Bueno, estamos muy contentos de poder mostrar los logros de nuestros alumnos que han rendido los exámenes internacionales de Trinity. Gran cantidad de alumnos del nivel primario rindieron el pasado 9 de noviembre y hoy ya contamos con la entrega de los diplomas. Todos los alumnos han aprobado, muchos de ellos con mérito y con distinciones, así que estamos más que contentos con este logro de ellos. Más allá de aprobar el examen en sí, es el que lo pudieron hacer, el estar expuestos a una entrevista con un examinador británico, una persona nativa del lugar, sentir esa satisfacción de poder establecer una conversación con alguien nativo, que ellos los entiendan, que los escuchen. Así que la verdad que fue una experiencia más que positiva para ellos. Y van marcando pautas de lo que significa el idioma inglés para el Colegio Privado Mecenas. Así es, así es, estamos muy contentos porque le da una impronta a nuestra focalización en el aprendizaje del idioma. Así que bueno, vamos transitando este camino con estos pequeños logros y tenemos mucho más para el año que viene. Hoy el inglés es una necesidad indudablemente. Así es, es el medio de comunicación más conocido y más útil que se usa en todo el mundo, así que realmente es necesario aprenderlo. Y qué mejor que empezar desde niños aprendiendo, jugando, cantando y también estudiando, por supuesto vamos incrementando esas actividades en función a la edad de los chicos.